que era habitual, el tema era una traición, el tema de elección de la reina en todas las fiestas patronales del partido de Pilar y que lamentablemente se dejó de hacer. Decinos tu posición frente a él. Bueno, mirá, yo lo que te voy a decir es que yo no hubiese sacado la elección, o sea, sí hubiese cambiado, o sea, tenemos que integrar, yo fui jurado de las aspirantes de la fiesta de la flor de Escobar, incluso había una nena con silla de ruedas con problemas, entonces había chicas que eran mamás y demás, y lo que se buscaba era la preparación, la educación y la cultura de las chicas, y un proyecto social. Entonces eso sumó un proyecto turístico sustentable, fue exactamente el título. Entonces a mí me parece que se puede hacer en todos los lados, que se puede repicar, que por ahí la reina no sea solamente que es bonita y cuando le preguntase el nombre no sabe ni expresarse. Me parece que habría que preparar a las chicas, tener una semana de preparación como se hace en Escobar, y que si yo, suponte, soy de otro país, de otra provincia, otra nacionalidad, que me pregunten qué hay en Pilar, por qué tengo que venir, y las chicas estén instruidas con respecto a eso, o sea, que tengan conocimientos, pero no que se saque, no estoy de acuerdo. Recuerdo el tiempo atrás en Pilar, en la fiesta padrona, había toda una preparación igual, había distintos momentos que había consultas culturales, sobre todo si sabían de Pilar, y ahí también era evaluado, me acuerdo. Exacto, yo fui jurado, yo fui jurado un año y se le hacía a las chicas preguntas acerca de, o sea, para hablar de Pilar y los conocimientos que tenían y demás. En Villarrosa incluso, hace muchos años, era toda una fiesta, o sea, como sé que es en el Dorado, Corrientes, por lo menos sabía que era así, toda una semana las chicas pasean sobre los techos de los autos, con sus vestimentas de 15 años, es algo muy lindo, o sea, hay que sumar a la cultura, no hay que restar, no hay que abolir, no hay que sacar, porque si no, como yo digo, antes era matemos las feas y ahora matemos las lindas, o sea, si vos tenés el sueño de ser embajadora del lugar a donde vivís, me parece que tenés la posibilidad, o sea, que hay que darle la posibilidad a esas chicas también, levantar el nivel cultural y la preparación de las chicas, pero no sacarlo. Podés formularlo, podemos decir. Exactamente, exactamente, hacer un cuestionario, que el jurado sea también gente idónea, preparada, que entienda de moda, que entienda de un montón de cosas, y así es hacer la elección. Y bueno, preparar a las chicas de cada localidad para una elección final, porque después esas chicas tan preparadas nos pueden representar, por ejemplo, en Miss Argentina y representar en el exterior, porque si no, en definitiva, las que terminan representando al país no dejan de ser chicas lindas, y no todas están preparadas para tal fin. Después de todo esto, ¿cómo queda parada la última reina? ¿Sería la última reina hasta que se vuelva a normalizar esto? Sí, pobre Belén. Así que ahí está, tuvimos una charla, porque yo la conozco hace mucho tiempo, ella formó parte de mi escuela de modelos en su principio, y me parece una chica súper preparada, con muchísimo conocimiento del partido de Pilar, entonces me hubiese gustado que se le diera otra oportunidad, aunque no fuese con el título de reina, pero sí de embajadora, o sea, me parece que nos hubiese representado muy bien en un montón de lugares. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, muy amable. Gracias. Gracias.